SEMILLAS DE CONTEMPLACIÓN Del Shariyat Ki Sukmat El Sukmat Solo está comprometido con la vida Y el alma Nunca con las formas, los símbolos Y los objetos El alma es inmortal No puede ser dañada, traspasada Quebrantada, injuriada Ahogada ni robada Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Dio Gracias por ver el video.